Ya estoy lista para el viaje Sensaciones extrasensoriares Miles de colores aquí Cosas que no puedo contarte De mi viaje Sueño con mis seres mutantes Y tengo miedo de encontrarme Con que no puedo ya salir Con que el organ me desagrade Y me espante Voy a buscar alguna forma para escapar Y no volverme a encontrar Con los monstruos que en mi cabeza están Yo tengo monstruos en mi mente 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 Los monstruos en mi mente Los monstruos en mi mente Los monstruos en mi mente Quieren llevarme lejos Ellos van a atraparme Quieren llevarme Quieren llevarme con mis Quieren llevarme con mis Yo tengo monstruos en mi mente 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 Yo tengo monstruos en mi mente